Hola, soy Enrique César Pérez Luño Robledo, soy profesor del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Y en este vídeo te voy a explicar cómo debes realizar el comentario o análisis de una o varias sentencias judiciales. Bien, lo primero que tenemos que hacer una vez que tengamos la sentencia o las sentencias que van a ser objeto de nuestro trabajo es realizar una lectura atenta y comprensiva precisamente de dicha sentencia. Claro, para entender bien la sentencia, lo primero es saber qué es una sentencia. Y para ello, pues te recomiendo un manual de Derecho Procesal, como por ejemplo este que te presento aquí, que es un manual colectivo de la editorial Astigi, realizado por distintos profesores y profesoras de Derecho Procesal, en el que te explico en la lección 15, pues todo lo relativo a la sentencia. Igualmente, pues también te adelanto que en unas semanas grabaré un vídeo explicando este tema tan interesante del Derecho Procesal. Una vez que hemos entendido el texto jurisprudencial, pasamos al análisis, al análisis de la sentencia. Dicho análisis tendrá principalmente dos partes, una objetiva y otra subjetiva. En la parte objetiva de nuestro análisis tendremos que aludir a, en primer lugar, el órgano y los miembros que han dictado la resolución. Si es un órgano de primera o de ulterior instancia, juzgado, tribunal, si se trata de una corte internacional, a qué orden pertenece, etc. En segundo lugar, hay que identificar las partes. ¿Quién concurre sosteniendo la parte activa o acusación y quién representa la parte pasiva? Claro, en ocasiones esto puede resultar un poco complejo. Las partes, a su vez, pues pueden estar formadas por varias personas, ya sean físicas o jurídicas. En ocasiones, la parte pasiva puede estar formada por una pluralidad de sujetos, pues dando lugar a formas, por ejemplo, de responsabilidad solidaria o subsidiaria. También puede ocurrir respecto a la parte activa que, por ejemplo, dentro del proceso penal español, pues la acusación la sostenga el fiscal, la víctima o acusador particular y que también se persone el acusador popular. Otro problema puede ser el de la reconvención. En este caso, pues hay una confusión de roles, puesto que la parte que en un principio era pasiva, pues pasa a ser también parte activa dentro del proceso. Y, por ejemplo, pues también nos podemos encontrar, cosa que además es muy frecuente, en determinados tribunales supranacionales, como por ejemplo el Tribunal de Luxemburgo, con partes coadyuvantes, coadyuvantes que presentan observaciones, ya sea de apoyo o rechazo a las pretensiones de las partes principales, pues que concurren al litigio. En tercer lugar, los hechos. Los hechos que propician el o los problemas jurídicos que son resueltos precisamente con la sentencia. En este punto es muy aconsejable presentar la relación de los hechos de forma ordenada y en la medida de lo posible, pues que también de forma cronológica. En cuarto lugar, hay que aludir al itinerario procesal recorrido hasta llegar a la sentencia que es objeto del comentario. Por ejemplo, si se trata de un órgano de segunda instancia, pues habrá que aludir al órgano u organismos que han intervenido anteriormente y cuáles han sido los trámites procesales o estrategia procesal seguida hasta llegar al presente órgano jurisdiccional. En quinto lugar, hay que explicar las pretensiones de las partes. Para analizar bien esta parte es conveniente que repases los tipos de pretensiones y, bueno, en general el tema relacionado con el objeto del proceso. En sexto lugar, tienes que analizar el problema o los problemas jurídicos principales. Aquí habrá que hacer especial hincapié en destacar aquellos problemas que afecten a la disciplina en la cual se enmarca tu trabajo. Por ejemplo, si eres un alumno mío, pues tendrás que destacar todos aquellos problemas que afectan al derecho procesal. Esto es muy importante puesto que luego nos servirá para poder realizar adecuadamente el comentario crítico en la parte subjetiva del trabajo. En ocasiones puede ser también interesante analizar problemas relativos a cuestiones colaterales o accesorias que igualmente también pueden resolverse con la sentencia. En séptimo lugar, tendrás que aludir al fallo del órgano jurisdiccional, haciendo alusión, en su caso, pues si los hay, claro, a los votos particulares. En octavo o último lugar, dentro de este análisis objetivo, tendrás que analizar la motivación jurídica del fallo. Bien, pasamos ahora a la segunda parte del análisis de la sentencia, es decir, al análisis subjetivo o crítico de la sentencia. En esta parte tendrás que valorar qué aporta esta sentencia, pues desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Tendrás también que indicar si la sentencia lo que hace es reiterar una determinada línea jurisprudencial, si abre nuevos caminos a la interpretación normativa del derecho o no. Y entonces, en todo caso, evaluar desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en qué medida esta sentencia constituye o no una aportación interesante al proceso o a la calidad del propio sistema normativo. Hay que tener aquí también en cuenta que si la sentencia que estás analizando es de un órgano jurisdiccional supranacional, pues tendrás que hacer estas valoraciones respecto al ordenamiento jurídico supranacional como al nacional. Por ejemplo, si eres un alumno mío y tienes que analizar una sentencia del tribunal de Luxemburgo, pues tendrás que analizar la repercusión de dicha sentencia respecto al ordenamiento jurídico de la Unión Europea como respecto al ordenamiento jurídico español. Tendrás también que valorar los criterios de interpretación seguidos por el tribunal en su sentencia, aspectos que quizás tenían que haberse tenido en cuenta. Los principios sobre 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 los que se basa el pronunciamiento, si la motivación del órgano jurisdiccional, si es congruente, si es suficiente, si igual se podría haber adoptado otra solución y las consecuencias del fallo. Como ejemplo de cómo estas reglas que te he explicado se traducen en la presentación del comentario de una sentencia, aprovecho para dejarte en la información detallada de este vídeo un enlace a una sentencia, en este caso del tribunal de Estrasburgo, que he tenido yo ya ocasión de comentar. Gracias. Gracias.